Todos los años, el 14 de febrero, en distintas regiones se celebra San Valentín, que dependiendo del lugar también se lo llama Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. Pero, ¿cuál es el origen de esta celebración tan especial? Todo empezó en el siglo III, cuando un sacerdote llamado Valentín casaba en secreto a las parejas de jóvenes que estaban enamorados, ya que el emperador Claudio II no lo permitía. Acá surge la pregunta de por qué no lo permitía. Él sostenía que los hombres solteros y sin familias eran mejores guerreros, debido a que no tenían ningún tipo de lazos sentimentales que los inhibieran. Al enterarse de todo esto, el emperador sentenció a muerte a Valentín por desacato, cosa que sucedió un 14 de febrero del año 270. Años después, Valentín fue canonizado y declarado patrono de los enamorados, en honor a él. Ahora bien, ¿desde cuándo se festeja San Valentín? La primera referencia bibliográfica que varias fuentes citan, es que se festejaba San Valentín desde el año 1382, con un poema de Geoffrey Chaucer, titulado Parlamento de los Pájaros. Algunos años más tarde, aparecería lo que se cree que fue la primera carta de amor por San Valentín. La misma fue escrita por el duque Carlos de Orleans, estando encarcelado. Asomada, ven de Armañac. Hacia mediados del siglo XIX, se empezó a difundir la idea de hacer presentes como tarjetas de amor en el día de San Valentín. El día de San Valentín, ¿se festejan todos los países? Si bien en la gran mayoría de los países lo festejan el 14 de febrero, hay excepciones, como por ejemplo, Israel, que lo hace el 30 de julio, Brasil, que lo hace el 12 de junio, Bolivia el 21 de septiembre y Egipto el 4 de noviembre. Ahora, veamos algunas curiosidades del día de San Valentín. ¿Sabías que literalmente se puede estar loco de amor? Es un trastorno mental que recibe el nombre de limerencia. Así que la próxima vez, le puedes decir a tu pareja que estás limerente por él o ella. ¿Estás pensando en hacer tu declaración de matrimonio a tu pareja en San Valentín? No serías muy original. Alrededor de 200.000 parejas se comprometen en esta fecha. Sin embargo, si quieres que tu matrimonio dure para toda la vida, no organizes tu boda ese día. Un estudio de la Universidad de Melbourne descubrió que los que se casan el 14 de febrero tienen un 21% más de posibilidades de acabar divorciándose. ¿Sabías que en Filipinas, para esta fecha, casi siempre se rompe algún récord entre parejas? Como por ejemplo, el del beso más largo, que duró 58 horas y 35 minutos. Según las estadísticas, en marzo es el mes en el que más pruebas de embarazo se venden. ¿Será este el resultado del festejo en San Valentín? Aunque paradójicamente, esa fecha es el día en que más preservativos se venden en el mundo. En Estados Unidos, el 14 de febrero, también se celebra el Queerca Lone, día para celebrar la soltería. En Corea del Sur, por su parte, existe un día para celebrar el Forever Alone. Pero al contrario del norteamericano, los solteros se lamentan por su soledad. Otra curiosidad es que gracias a la obra Romeo y Julieta, de Shakespeare, Verona es la ciudad elegida como capital mundial del Día de los Enamorados. En Dinamarca, tienen un particular juego para celebrar la fecha. Se trata de poemas anónimos que le envían los hombres a sus pretendientes el 14 de febrero. Debido al anonimato de las mismas, el espacio que queda vacío en el remitente es aprovechado para redactar una pequeña rima por cada una de las letras que compone el nombre del mío. Si el receptor logra adivinar quién es el que está detrás de esos versos, este será correspondido con un huevo de pascua, abriendo así la puerta a la primera cita. En China, por su parte, el número de rosas que se regalan en este día tiene un significado. Uno, por ejemplo, significa eres la única. Once, eres mi preferida. Noventa y nueve, amor por siempre. Y el ciento ocho significa propuesta de matrimonio. ¿Y tú? ¿Harías alguna de estas cosas? ¿Qué fue lo más loco que hiciste por amor? ¿Qué harías por el amor de tu vida? ¿Cómo lo festejarías? Déjanos tu comentario aquí debajo. ¡Feliz día de los enamorados! Desea ensamble de ideas. ¡Hasta pronto! ¡Feliz día de los enamorados!